Poner los pies encima de la mesa, que es verdad que emulaba un poco a lo que hizo Aznar con Bush en la Casa Blanca, yo lo hacía constantemente. Lo hacía constantemente para que vieran los empresarios o para que vieran los que estaban conmigo. Si el niño ponía los pies encima de la mesa y nadie le decía nada, era porque mandaba. Era un golpe de autoridad y de ego. Era un sentimiento por dentro, una adrenalina de poner los pies encima de la mesa, de decir, ha llegado papá, y te sientas y hablas, y hablas tranquilamente, y si tienes que mandar callar, mandas callar. Y cuando decía, oye, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, y nadie decía nada. Esa soberbia era lo que a mí me daba mucho miedo, porque efectivamente se le empezó a subir a la cabeza.